y que nos ubica entre la relevancia de contar con la matrícula más amplia de los últimos 20 años. El esfuerzo que hicieron todos los directores de las universidades académicas, que hizo toda la administración central, hoy se ve reflejado en este primer paso, en este edificio multi-aulas que tenemos a nuestras espaldas y que va a albergar a diferentes licenciaturas en donde pueden compartir espacios, en donde pueden compartir laboratorios, en donde podemos hacer un uso eficaz y eficiente de las medidas docentes que estamos implementando y en donde van a convivir y coexistir todos estos elementos. Y por supuesto me da muchísimo gusto el ver que Alfonso Esparza, nuestro rector de la Benemérito Universidad Autónoma de Puebla, está continuando con este gran proyecto de transformar la universidad, con este proyecto sobre todo de poder aumentar al máximo la matrícula. Hay muchos jóvenes, no sólo de Puebla, sino de otras entidades federativas que quieren ingresar a esta universidad. Gracias al esfuerzo que se ha realizado por todos quienes laboran en la misma, afortunadamente tenemos una universidad de calidad, una universidad de prestigio reconocida, pero que por supuesto este reto de poder crecer manteniendo los estándares de calidad implica maximizar el impacto de cada peso invertido. Y por ello yo reconozco esta propuesta del rector Alfonso Esparza, de estos edificios multiaulas, en donde busca precisamente aprovechar espacios comunes para de esta manera impactar, en este caso, en seis carreras diferentes.